¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El grupo Chirimía Patio Quinto está conformado en 19 integrantes, tratar de entretener a la gente y que sacó al folclore que tenemos acá en el Patio Quinto para la integración, vivir en unión sin problemas, sin nada de eso. Entonces venimos a demostrar el trabajo que tenemos nosotros para que más adelante nos den un espacio para seguir con el grupo trabajando. ¡Gracias!